¿Qué es la innovación? Siempre benefician a la sociedad, siempre ayudan a que haya un mayor bienestar o welfare, que dicen los anglosajones, y al mismo tiempo, desde el punto de vista empresarial, siempre genera una mayor productividad. Yo creo que innovación y crecimiento van muy de la mano, al mismo tiempo que bienestar social, desarrollo económico, pues tienen unas raíces muy profundas en lo que es la innovación. Yo creo que nadie ahora mismo entendería la evolución de la sociedad o de la economía si no fuera gracias a aspectos cambiantes, innovadores, como es la tecnología, como son redes sociales. Estamos ahora mismo en un mundo conectado y eso todo es consecuencia de una innovación que poco a poco nos va cambiando sin que nos demos cuenta. La parte más relativa a lo que es el FTF, que está muy relacionado con la transmisión del conocimiento. Yo creo que es una oportunidad única para atraer a España a aquellos expertos en determinadas materias claramente innovadoras o claramente de futuro, con el único fin de hacer unas publicaciones que se puedan transmitir y que puedan conocer y que puedan llegar a todo el mundo, ya sea a través de un documento, ya sea a través de vídeos que se realizan con los participantes en el FTF. Y luego, por último, la parte de emprendimiento, en la cual la fundación, en nombre de Bank Inter, pues toma participaciones en determinadas startups o nuevas empresas, empresas de nueva creación, con modelos que entendemos son novedosos, rupturistas y de mucho futuro. Por lo tanto, yo creo que la fundación está teniendo o ocupando un rol muy relevante en lo que es la sociedad española y, por supuesto, nos queda muchísimo por hacer. Pero para ser considerada una de las mejores think tanks del mundo, yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos y seguir trabajando e impulsando esta fundación. La fundación tiene un objetivo fundamental que es promover la innovación en España. Para ello, se apoya en tres palancas, una que sería la parte más de educación a través del programa Academia, otra sería la parte más de transmisión del conocimiento a través de lo que llamamos los Futures Transforums, los FTFs, en los cuales traemos talento de todo el mundo para determinados temas innovadores o novedosos o que vayan a llegar a un futuro. Y, por último, tenemos la parte de programa de emprendedores en los cuales apoyamos a determinadas iniciativas que entendemos que van a tener éxito en el futuro con aportación financiera para que puedan desarrollar sus modelos. Bueno, yo creo que es fundamental que los líderes del futuro entiendan que su entorno cambia a mucha más velocidad que antes y que este cambio se produce porque la innovación está presente y, además, cada vez más presente. Es decir, los líderes del futuro tienen que estar mucho más abiertos a escuchar lo que pasa alrededor, tienen que ser capaces de anticiparse mucho más a lo que nos viene, para ello tienen que rodearse de un equipo cada vez más multidisciplinar y, además, cada vez tienen que ser más ágiles en la toma de decisiones. Y esta agilidad a veces conlleva determinados riesgos, ¿no? Porque la innovación, pues, evidentemente, no es algo muy predecible. Puede funcionar o puede que no funcione. Entonces, los líderes tienen que estar preparados para identificar esas oportunidades, tienen que tener la suficiente intuición como para saber qué va a funcionar, qué no va a funcionar y apostar por ello, ¿no? Yo creo que los líderes van a tener que, digamos, disponer de una mayor capacidad de anticipación y, también, en mi opinión, un mayor nivel de valentía. Bueno, yo creo que las empresas tienen que estar atentas a la innovación porque no les queda más remedio. Yo creo que es fundamental la supervivencia de la empresa y para poder sobrevivir, pues, tienes que tener tus clientes que te compren tus productos o servicios y, digamos, que tienes que sobrevivir. Yo creo que si no estás pendiente de lo que ocurre a tu alrededor, estás permitiendo que otros lo hagan por ti. Entonces, la competencia irá poco a poco comiendo tu cuota de mercado. Por lo tanto, es fundamental que cualquier empresa esté atenta a lo que ocurre a su alrededor y esté atenta a lo que está ocurriendo en el mundo de la innovación para poder anticiparse. Si no, puede que su nivel de supervivencia, pues, sea bastante bajo y en poco tiempo, pues, desaparezca de la industria. Una empresa tiene que tener la ambición de crecer porque es la única vía de supervivencia. Si tú no crees en el crecimiento, estás muerto en poco tiempo. Porque ese crecimiento o lo haces tú o lo va a hacer otro. Entonces, más vale que lo hagas tú. Y para hacerlo tú, tienes que estar pendiente de las tendencias que hay en innovación o en tecnología, en lo que sea, para tú poder seguir siendo competitivo en ese entorno. Una empresa tiene que ser capaz de obtener una rentabilidad a sus inversores que además sea sostenible en el tiempo. Y eso solo se consigue con ganas de crecer, necesidad de crecer, innovando, emprendiendo, lo que sea. Pero tiene que ser siempre ambicioso porque en el momento en que tú no eres ambicioso hay algún otro elemento, algún otro organismo, alguna otra entidad alrededor tuyo que va a acoger ese crecimiento.